La Paz Lo que primero me llevó a la mente fue el día que te conocí y lo bien que nos llevamos desde el primer momento. Recuerdo pensar cuando estaba solo en mi casa, la suerte que tuve de conocer. Y al mismo tiempo, no creyéndome lo bien que me podía llevar con alguien que apenas conocía. Mi amor, te entrego este obsequio como símbolo de nuestro amor. Un amor que no se detiene, que fluye y crece cada día más. Un amor donde el tiempo se sienta detrás mientras nosotros avanzamos. Que papá Dios nos bendiga y nos derrame todo lo que pidamos como pareja. Te amo a tu novia para siempre. Es un momento de alegría, emoción y gratitud. Y me siento afortunada de estar aquí, de pie a tu lado. En este lugar seguro, prometemos nuestra devoción mutua, nuestra lealtad y nuestro compromiso y elección de compartir el resto de nuestras vidas juntos. Hoy, ante todos los presentes, te entrego mis palabras y mi corazón, con la esperanza de que nuestra unión sea un testimonio de amor eterno. ¡Gracias! 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 Tengan siempre eso bien claro, que el Señor es quien da lo que ustedes me dijeron que necesitaban. Bendiciones, sabiduría y paz. Bendiciones, sabiduría y paz. Luciano Hernández tiene el deber y el derecho de besar bien besada a la nueva señora Hernández Mientras todos nosotros le damos un fuerte aplauso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!